Para Brasil, respuesta peruana, rapidísima la jugada y recupera servicio Perú. Hay vibración, hay ambiente de clásico, resuelve bien Sonia Yaukán, antes por el medio entrando muy bien, Jessica. Busca tu gloria en la refrescante sensación de Colinos. Está bien parado defensivamente, Pelot está colocada al vacío, punto peruano, 8 Perú, 3 Brasil, ¡vamos Perú! Busca tu gloria en la refrescante sensación de Colinos. ¡Vamos! Está controlando Coina, Mangarito, bate, ahí está, ahí está, a la zona de nadie, a la zona de nadie, punto para Pelot, Pelot. 1,85, 65 tiros. Por 11 a 8. ¡Esto es el gol de nuevo! ¡Esas son las bolas que arriba se deben encontrar siempre! Y punto para Pelot, que va a 12. Implacable el equipo peruano. Aero Perú, el imperio del sol. Caterin, Rocío, entrando para romper el control, Margarita, servicio para Perú. Nuevo arroz del norte, norteño de calidad. Tres para Perú, solo la vieron en la net. Margarita se mete, romper el bloqueo por parte de Niclea, servicio para Perú. Aero Perú, el imperio del sol. ¡Vamos! No se pierde el último capítulo de Rubí, este sábado a las 8 de la noche. ¡Vamos! Otra vez Perú, Rosa García, atención. ¡Muy bien! Ahí está, y punto para Perú. ¡Muy bien, Margarita! ¡Muy bien! 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 Bola dentro. Empata o Peru. Tocou em cima da Padyardo. ils recuperação peruana cortada. el marco con saque de anna moza o pase peruano también el bloqueo brasileiro una flávia casi que llega a un espectáculo esta recogida a 4 brasil ala garcía la china peruana bateu y anna flávia para afuera corte de miriam gadiardo y ya no repleto margarita delgado golcea bien esa pelota al extremo derecho del campo de garacín recupera bola del equipo peruano nuevo peru gaby rosa margarita entrando por la derecha la coloca el lecho y bola para el equipo peruano bien margarita colocando la pelota en el sitio perfecto donde no llega nadie a tiempo rosa garcía va a servir natalia rosa al medio margarita sobre el bloqueo recupera bola rosa margarita le sacó la cara a la fugadora tocachiqui rosa margarita clavando esa pelota en campo chino bola para peru margarita delgado margarita colocando muy bien la pelota en campo chino gran parada de natalia rosa margarita bola para peru hay que enfatizar juan iglesias sobre la gran actuación de margarita delgado en este campeonato una promesa que se ha convertido en una total realidad rosa garcía margarita bola para peru muy bien margarita delgado muy bien margarita delgado excelente actuación de esta jugadora que es una de las consagradas sacando china dos a dos el marcador rosa margarita margarita pelota afuera bola para peru adquiera una computadora bs la verdad sacando la y rosa margarita bola para peru tercer set margarita rosa margarita bola para peru lila número 2 gaby natalia y bola para peru apuradamente las cubanas levanta rosa punto para peru peru catorce tratando de colocar allí la jugadora cubana devuelve peru en forma extraordinaria increíble la jugada en el piso y punto para peru adquiera una computadora se desesperan las norteamericanas matan de cualquier manera gabi margarita pelota adentro punto peruano arriba peru catorce en capilla americano diez a cinco rosa margarita bola para peru margarita delgado margarita delgado vamos 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 muchachas milagros pati a la moto nuevamente margarita no puede la brasileña elia mate fuerte y ahí estuvo ahí estuvo el punto hay cuatro palitos en el marcador eso nos indica once a once once a once latino ahora van ali arlini andrea bloque dentro punto para latino misa despierta latino cuo catorce a tres en este primer set la gente que no deja de aplaudir mal la recepción mal manejo de balón ilma bloque punto punto número cuatro catorce para el aqua cuatro para latino misa se entusiasta sacando la armadora brasileña a torre que toca el balón luego del contacto de margarita se congratulan las muchachas y está conquistando bola latino misa fernanda filma caldera todo la brasileña pero ya está el primer punto para perú bueno si perú está empezando con buen pie sobre todo estamos viendo rosa tiene el número 6 y llegó si señor llegó el punto número 6 para perú gabi rosa margarita cayó dentro servicio para perú rostro de preocupación de ana paula lima gabi rosa margarita margarita delgado la número 8 recupera servicio para perú banderas peruanas que sondean gabi rosa margarita 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 delgado pone el punto número 8 8 perú 3 brasil fernanda virna y ahí está lo dijimos hay coraje hay entrega la mejor leche es gloria rica cremosa y natural gabi rosa margarita margarita delgado pone pone el punto número número 2 mis alberto y realmente chicas natalia rosa margarita el otro adentro servicio para perú el otro adentro margarita rosa berlín rosa rosa margarita delgado pero fortuna rosa margarita delgado ha colocado el punto número 7 para el peru banderas que el otro adentro guia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un cortico hacia atrás y nuevo punto para Perú que se pone 10 a 9. 10 a 9 está el partido entre Perú y Alemania. ¡Balón! Bueno el bloqueo. Punto para Perú. 14 a 11 se pone 10 a la zaguera central. Fue al remate. Bien el bloqueo ahora de Perú. No puede Alemania. Recupera Perú el balón. Gana 4 a 2 en el segundo set. Buena defensa de Alemania. Mejor la defensa de Perú. Perú siempre ha tenido una característica de bolígola asiático. Mucha defensa. Ataque rápido. De tener que cubrir el centro no está. Saca Alemania. Balón y bajito. Vamos a ver el centro. Delgado es una de las magníficas. 2-0-0 y pierde 6-2 en el tercer set. Ya le picaron adelante otra vez. El remate. Bueno el bloqueo de Perú. La verdad es que a tiempo. Julio Zavala. Y falta muy poco para que se inicie el 3-2-1 juego. Novedoso programa concurso de ATV. Natalia anda preparándote. Y esta noche. Sacó Cuba. Verónica. Entra Margarita Delgado para clavar al fondo. La pelota la queda mirando solamente a la Fernández de Cuba. Un poquito más de concentración diría yo para el saque. No solamente ella, todas. Bueno, tanto como con un ataque y con el saque podemos mostrar el punto. Y a pesar de ir tres muchachas peruanas al bloque, a la contención, a la defensa. No pudieron. En consecuencia Rusia 6-3 para Perú que recoge el servicio. Rotación. En buena jugada de Margarita Delgado y va al fondo. Milán prepara el envío. Tercero consecutivo. Allá está parando Valentina Ovienko. La bloquea nada. La jugadora Irina del Chienko. Va el balón sobre el campo de Canadá. Bonsas entra para matar. Kelly. Buen bloqueo de Margarita. Y ahí está en pantalla hacia TV Margarita Delgado. Vean ustedes la repetición de la acción de juego. Levantó sus dos manos. Y punto.